Así como te quise, ahora tengo a tu voz El amor se hace odio, lo ve contigo, de veras mi alento Ya no estoy escondido, tuyo mal es mi llanto De haberte amado tanto, estoy arrepentido Hoy niegas que mis besos me hacían sentir vos y todo Tienes que incinerarme, muro del mío un poquito Y por nada del mundo regresarías contigo Tú no a mí me niegas, que aunque ya no lo creas Ya no te necesito Maldita sea mi suerte, porque te conocí Y puse a los besos que tú me diste a mí Malditas las caricias con las que me enviciaste A no vivir sin ti Maldita sea el momento al ser que te incumplé Porque como idiota de ti me enamoré Bendito tu abandono Porque al final de todo vas a llorar por mí Y con eso no me tengo que meter ¿Están muy altas? Maldita sea el momento al ser que te incumplé Porque tú, malditos sean los besos que tú me diste a mí Malditas las caricias con las que me enviciaste A no vivir sin ti Maldita sea el momento al ser que te incumplé Porque como idiota de ti me enamoré Bendito tu abandono No, porque al final de todo, vas a llorar por mí.